Santander fue el departamento que reportó el mayor número de quemados con pólvora en la noche de Navidad. Tres menores de edad y un adulto sufrieron lesiones en rostros, manos y pecho. Son quemaduras muy leves que están siendo atendidas en centros asistenciales. Tres menores y dos adultos presentaron quemaduras de segundo y tercer grado por manipulación de pólvora en manizales. En Bogotá, Ibagué y Montería también se presentaron lesionados. Las chispitas, los voladores y los volcanes fueron los que provocaron el mayor número de heridos con pólvora en el país. Se quema por una mecha que no estalló al recogerla en su mano izquierda, estalla y le lesiona el primero, el segundo y el tercer dedo de la mano izquierda. Hoy lo tenemos en el hospital Simón Bolívar. El balance parcial es de 18 personas quemadas, 14 de ellas menores de edad. La cifra aumenta a 343 el número de lesionados en lo que va corrido del mes de diciembre. La cifra aumenta a 343 el número de la nivel de los centros de particulações. Gracias por ver el video.